Llegó el momento del segundo vídeo de esta difícil review. El juego está tan dividido en sus contenidos que permite separar las cosas de esta manera. Le toca el turno a lo que sería la parte buena, que son el multiplayer y el modo zombies. Si se perdieron la primera parte donde cubro la campaña single player, el link lo tienen en la descripción de este vídeo. Si hay algo que no se le puede negar al juego y que justifica el precio de salida al mercado, es que ofrece muchísimo contenido. Más allá de la mediocre campaña y el antiguo engine, los otros dos modos complementarios levantan mucho el nivel del producto. Son prácticamente tres juegos en uno. La parte de zombies es la mejor que ha hecho Treyarch hasta el momento y ofrece modos muy interesantes. Primero el clásico survival, que se puede jugar con tres compañeros y consiste en sobrevivir hordas y hordas de no muertos y seres sobrenaturales. Luego está el modo transit, que le inyecta un poco de narrativa al survival. Es prácticamente lo mismo, pero entre mapa y mapa nos espera un bus con un conductor automático que nos va dejando en distintas paradas y podemos decidir si subirnos, dejarlo pasar, dejar amigos en una parada y nosotros seguir a otra, etc. Es un modo increíblemente divertido y las posibilidades son interminables. Por último nos ofrece el modo griff, en el cual pone a ocho personas en dos equipos de cuatro dentro de un mapa, dando la libertad de enfrentarse o unirse para sobrevivir al ataque de los zombies. La decisión es de los que juegan. En cuanto a gameplay, le han dado unos retoques al anterior zombies del primer Black Ops. Las pistolas que tenemos al comenzar no tienen tanta precisión y nos obliga a comprar alguna otra arma casi desde el principio. También le han bajado bastante el daño a los cuchillos, lo cual hace prácticamente imposible vencer a los muertos vivientes a cuchillazos. Por otro lado, en el modo transit tenemos la posibilidad de fabricar distintos artefactos para llevar en nuestro camino. Unos son una especie de ventiladores que largan rayos por todos lados y no solo sirven para atraer zombies, sino que también activan artefactos que requieren de energía eléctrica. Otros que son escudos que sirven para resguardarnos de grandes hordas, también hay torretas que podemos usar para defender un lugar que nos interese, un cañón de aire para sacar volando zombies y también hay partes que se le pueden agregar al bus para que tenga una mayor defensa. Para poder hacer esas cosas hay que buscar las partes requeridas que están esparcidas en los mapas y luego llevarlas a un banco de construcción. En cuanto al modo online multiplayer, que en Activision están empecinados en hacernos cambiar todos los años, en esta entrega han superado todas mis expectativas. Puedo decir, mientras esquivo los piedrazos de los ortodoxos de Call of Duty 4, que es el multiplayer que más satisfacciones me ha dado. A simple vista es básicamente lo mismo de siempre, pero en su corazón las posibilidades han sido multiplicadas. Primero nos encontramos con el precioso sistema PIC-10, que rompe con el esquema básico de los Call of Duty. Se acabaron las clases preestablecidas y las combinaciones perfectas. El sistema PIC-10 nos da 10 puntos para que armemos la clase que se nos ocurra. Cada cosa es un punto. Arma primaria, secundaria, perks, granadas, y esto hace que si no vamos a usar, por ejemplo, un arma secundaria, nos quede de sobra un punto que podemos usar para ampliar la cantidad de perks o agregar un nuevo attachment a nuestra arma primaria. Podemos desde dejar a nuestra clase totalmente pelada con solo un arma, hasta llenarla en cada uno de sus slots. La libertad y variedad es inconmensurable. Esto hace que cada jugador pueda tener las clases que más se acomoden a su estilo de juego y a distintos tipos de escenario de combate, sin la obligación de llevar algo que no vamos a usar. Por otro lado están los Streaks. Ahora no depende de cuántos tipos matemos o como en Modern Warfare 3, si somos ofensivos o defensivos. En Black Ops 2 tenemos todas las mismas chances y desbloqueamos ataques solo por puntaje, por eso los llaman Score Streaks. Cada Score Streak tiene un valor distinto que va creciendo en relación a la importancia e impacto del ataque. Es así que no solo cuentan los enemigos que vamos matando, sino que también las asistencias, los objetivos capturados, la defensa de objetivos, etc. La idea es que si todos tenemos la posibilidad de sacar algún Score Streak, el juego siempre queda balanceado. A mi entender lograron la perfección del sistema. Black Ops 2 tiene la suerte de poder aprovechar un recurso que no tuvieron los otros Call of Duty en cuanto al multiplayer y es su ubicación en el futuro. A pesar de que en la campaña single player esto se siente un poco extraño, en el multiplayer le da la libertad de innovar con cosas que todavía no existen. Cada arma tiene su personalidad propia, aunque alguna recuerda a las clásicas que encontramos en otros juegos de guerra moderna. Donde más se nota el lado futurista es en los Score Streaks. Tenemos los clásicos UAVs, torretas y misiles, pero también hay cuadricópteros, drones hunter-killer que apuntan a un enemigo desde el aire para caerles encima y explotar. El aterrador Guardian, el cual es una especie de antena que produce microondas que afectan a la orientación del enemigo hasta el punto de matarlos. Y el hermoso Escort Drone que nos acompaña matando a todos los que nos pasa cerca. En total son 22 y requieren hasta un máximo de 1900 puntos. Los modos de juego son muchísimos y van desde los clásicos Deadmatch, Team Deadmatch, Capture the Flag, Headquarters, hasta unos un poco más elaborados. También existe el competitivo modo Hardcore si prefieren tener un desafío más importante. Otra de las posibilidades que ofrece en cuanto a balanceo es el modo Liga, el cual nos va acomodando en un ranking que contiene varias divisiones para poder luego unirnos a partidas con gente de más o menos nuestro nivel y así evitar la frustración de morir una y otra vez a manos de profesionales. Es un matchmaking bastante interesante y sirve mucho para aprender si sos nuevo en este mundo de los Call of Duty. Aunque hace años que Activision viene propagandeando los Call of Duty con el eslogan Fácil de jugar, difícil de dominar, esta vez parece que Treyarch encontró la fórmula justa para hacer que tanto novatos como Hardcores puedan divertirse de la misma manera y tener competitividad, sin importar el estilo de juego que tengamos. Call of Duty Black Ops 2 como producto es muy completo, tiene para todos los gustos. El problema es que el tiempo pasa y la fórmula del éxito ya no es tan efectiva. La campaña de single player es ambiciosa pero está muy mal ejecutada. Por suerte el resto del paquete hace que valga la pena tenerlo para disfrutar del gran modo zombies y del clásico multiplayer de todos los años. Creo que ya es hora que en Activision empiecen a revisar las ideas. Quizás lo mejor puede ser dejar de lanzar un juego por año y ponerse a trabajar en algo un poco más elaborado. Gracias por ver el video.